... Enrique Fong es criminólogo, es un idóneo y tiene algunas... Cuando uno rastrea los archivos que tienen que ver con... Con Enrique Fong... ...puedo advertir que, y uno sigue su comentario, una cierta coherencia en el fenómeno criminal. Muy específicamente me refiero a las problemáticas que hemos vivido en estas últimas horas... ...que venimos viviendo obviamente, con el tema del narcotráfico. Yo tengo ante mí una nota que encontré, donde comencé a prestar atención de las opiniones de Enrique... ...allá por el año 2007. Y voy a leer el titular que era portada de Rosario XII en su momento. ¿Qué dice así? Uno de los desafíos más grandes que tendrá el nuevo gobierno provincial desde el 10 de diciembre... ...será reestructurar la policía. Sigue diciendo, Rosario XII, entrevistó al criminólogo Enrique Fong... ...que recomienda desmilitarizar la fuerza, rediseñar la institución en un escalón único... ...producir datos propios, capacitarla y controlarla efectivamente. Hace unos días yo subía una nota al blog que me pareció por demás interesante... ...que corresponde, luego del megaoperativo, a una mirada política sobre el tema. En realidad no se puede cambiar un ápice de lo que fueron sus recomendaciones. Y lo que sí, por lo menos en términos personales... ...uno puede deducir que esas recomendaciones, por diferentes motivos, no fueron oídas. Enrique Fong está conmigo y le agradezco como siempre la diferencia para este programa. Enrique, gracias por atenderme, como siempre. Un placer estar al aire con vos. Muchas gracias, Kiki. El operativo desplegado el miércoles de Rosario es la partida de función... ...de la política de seguridad del gobierno de Provincia de Santa Fe. ¿Seguís pensando eso? Sigo pensando eso y sigo pensando que es una defunción largamente anunciada. Porque no fue solo el operativo. Lo que pasó en esas semanas, en esos días, fue básicamente ya la evidencia... ...la puesta en escena de que esta política había fracasado. ¿Por qué digo esto? El operativo porque tuvieron que venir las fuerzas federales... ...a ocupar el territorio de los barrios de Rosario... ...ante dos fenómenos que están vinculados pero no se subsumen uno en el otro. Y son la situación de la narcocriminalidad totalmente descontrolada en la provincia... ...o mejor dicho, controlada por una policía provincial que el gobierno no controla. Y el otro fenómeno de magnitud que no se puede seguir minimizando... ...ni tratándolo de comparar con que es la misma situación en todas las ciudades... ...es que en Rosario se triplicó en cuatro años la tasa de homicidios... ...y las proyecciones de los homicidios de este año marcarían un nuevo récord. Entonces, son dos fenómenos de una gravedad y una seriedad que importantician... ...particularmente los homicidios, donde venimos viendo caer joven tras joven... ...en los barrios populares de Rosario, más hechos en otros lugares. Y bueno, eso en realidad es lo que termina motivando el operativo del conjunto... ...porque fue un operativo inusual también, no sólo por la escala, por la magnitud... ...sino por otros dos motivos. Uno de ellos es el hecho de que fue un operativo, no sólo del Ministerio de Seguridad... ...de la Nación, sino que estuvo coordinado con los fiscales federales de Rosario... ...particularmente con el área de la Procurar, de la Procuración Federal... ...sobre narcopriminalidad. Y esto es muy valioso porque fue un operativo de presencia en el territorio... ...pero con una producción de inteligencia previa, absolutamente legal... ...porque es una producción hecha con investigaciones de los fiscales... ...autorizadas por los jueces, con órdenes de allanamiento, etcétera. Y la segunda cuestión que marcaría como característica de la intervención... ...fue que no se disparó un solo tiro y no le rompieron la cabeza a nadie. Digo, esto fue una intervención como debe ser, correcta, controlada... ...respetando parámetros democráticos, etcétera. Y eso marca una forma de trabajo, marca una forma de conducir a la fuerza de seguridad... ...que no es lo que podemos, digamos, no es lo que es Salamberto con la policía provincial. Digamos que es más bien todo lo contrario. Y los otros dos hechos que me permitieron afirmar esto de que es la partida de defunción de la política... ...fue que ese mismo día el gobierno provincial desbandó, y ahora voy a ser más preciso... ...sobre que quiero decir con este término, a la cúpula de la División Judicial de Rosario. La División Judicial de Rosario fue el sector de la policía provincial... ...con la que el gobierno hizo un acuerdo para intervenir en causas de narcopriminalidad... ...que son de competencia federal, básicamente tratando de bloquear las investigaciones federales... ...que siempre conducían a algún comisario o policía en actividad de la provincia. Entonces intentó, por todos los medios, haciendo una causa en varias investigaciones en la justicia provincial... ...lo hicieron, como bien decías vos, desacreditando, atacando a los fiscales federales... ...particularmente al fiscal Murray, cuando por ejemplo plantearon la anulidad de algunos allanamientos... ...que realizó el juez provincial Viena el año pasado, les hicieron pintadas acusándolos de ser cómplices de los monos. No hace mucho tiempo el propio intendente de la ciudad de Santa Fe, Corral, los llamó los fiscales de la cámpora. Varios legisladores nacionales y provinciales los han atacado de una manera, la verdad, que vergonzosa. Y bueno, hoy de esta semana demostraron que son estos fiscales los que están haciendo el trabajo... ...que en esta provincia no ha hecho el gobierno provincial y tuvieron que salir a lavarlo. Y además comparto esto que decías vos, de la corrección política con la que se manejaron... ...tanto el secretario Berni como los fiscales federales, ayudando a que esto no parezca una intervención federal... ...a que quede claro que es una intervención conjunta. A pesar de que los que no tenemos la obligación de mantener ese nivel de recato en los medios, yo no tengo por qué hacerlo. No, no, porque es una lectura política y muy vale, es mucho más que más que más. Vos tenés una enorme autoridad moral sobre eso porque lo venís diciendo hace bastante tiempo. Pero además marcar el hecho de que no fue una intervención conjunta, digo, el gobernador y Lamberto se enteraron acá. Lo vieron por televisión en el circuito cerrado que instalaron para controlar el operativo. Y lo vieron por un televisor en la sede de la Prefectura Naval Argentina, donde fue el centro de operaciones. Y de la policía provincial participó simbólicamente de las TOE para que pareciera que era un operativo conjunto. Y el tercer hecho que creo que marcó la partida de función de esta lógica política es básicamente la situación en la que se encuentra el juez bien y la megacausa. El juez bien sospechado, teniendo que dar explicaciones sobre estos viajes que, bueno, que cuanto menos son muy preocupantes porque tener un minuto y medio de diferencia en un trámite migratorio en el aeropuerto de Seiza, marca que estaban muy cerca en la cola, si no es que estaban juntos. Coinciden las fechas de viaje. Viene ahí que le guste el boxeo, pero no tuvo viajes en años anteriores a ver peleas. Y luego, bueno, esta cuestión más reciente que son las causas que la persona sospechada de haber viajado con él o hasta, bueno, vaya a saber qué más, tiene causas abiertas en el propio juzgado de bien y bien a esta persona la recibía, dice, dijo él mismo haberla recibido en su domicilio. O sea que básicamente hizo crisis, algo que muchos anunciamos o varios dijimos ya desde el año pasado que esto no conducía a ningún lugar razonable y que íbamos a terminar en la situación en la que estamos. Sabemos que, digo, la presencia de las fuerzas federales trae algo de alivio, pero si el gobierno provincial de una vez por todas no decide hacer una profunda reforma policial y no seguir mintiendo con este circo de que se hace, diciendo que hacen lo que en la práctica no hacen, y si no lleva adelante políticas de prevención social del delito en los barrios donde se concentran los homicidios, bueno, la intervención de las fuerzas federales servirá solo para calmar la situación, pero no la va a resolver y tarde o temprano esto, o se va, o va a volver a instalarse otra vez, o las fuerzas tarde o temprano tendrán que retirarse a otro lugar. Ah, pero vos decís, sobre el final, en esta... hay sectores en la política de Santa Ficina muy dispuestos, en la policía y en la política, a acompañar al gobierno, se abandona el circo comunicacional. ¿Podés ser un poco más explícito en eso? Sí, a ver, digamos que el socialismo en sus gestiones municipal y provincial, hay que reconocerle una gran habilidad en su lógica comunicacional, siempre la tuvieron. En estos últimos años, además, lo que han hecho es han subido el gasto público, digamos, el gasto del presupuesto provincial en pautas en los medios, yo creo que cualquier oyente de varias radios de Rosario se va a dar cuenta que en todos los programas aparece el gobierno de Santa Fe Anuncia y publicidad del gobierno de Santa Fe. Digo, esto lo digo de lo que se ve, lo benigno, sin sospechar nada extraño, además de que haya sobrecirculante y otras cosas que no me consta. Sí me consta, porque me lo han contado muchos periodistas, las presiones que sufren por parte del ministro del gobierno, exsecretario de comunicación Rubén Galassi y de la persona que responde él y está en el mismo cargo que tenía Galassi en el gobierno de Biner, que es Mariano Panicelli. O sea, los periodistas cuentan que los llaman permanentemente, que les meten presión por las notas que sacan, que saben además que hablan con los dueños de los medios y demás. O sea, que hay una presión fuerte sobre los medios, y particularmente para encubrir el fracaso, la catástrofe, que son las políticas de seguridad. Han logrado que medios con periodistas que conocen mucho el paño se prendieran, por ejemplo, a tomar seriamente la instalación de las amenazas, la última de ellas, una escucha, en una conversación entre dos presos que hablan con bronca de dos funcionarios judiciales, y no un policía que fue uno de los desbandados de la división judiciales, y con eso, digo, en vez de investigar, en vez de hacer un trabajo serio, continuar las escuchas, no, las hacen públicas, llaman a los periodistas, hacen un acto en tribunales, no es serio eso, y esto no se investiga en la ciudad, las amenazas. Y además, lo que sabemos, digo, porque esto el gobierno se encargó de encubrirlo, pero tarde o temprano circula, las amenazas hablaban de otras cosas también, hablaban de que el policía preso, Almirón, le decía al otro preso con el que hablaba, Treves, con quién había que ir a arreglar en la policía provincial, quién era la persona que tenía llegada al ministerio, y otras que no se conocieron tanto, están hablando de dos funcionarios judiciales con vínculos con la policía para resolver problemas personales, y cambiando influencia, digo, todo eso, dijeron en las escuchas, y el gobierno solo tomó la conversación, refería a una bronca que tenían los presos contra funcionarios judiciales, con los que se sienten traicionados, no damos esto de vista, montan un circo de las amenazas, y dicen, nos amenazan porque nos va bien, digo, esto es recurrente, hay problemas porque nos va bien, la policía resiste porque la estamos reformando, todo eso es mentira. Y lo que me al cabo, que yo creo que es muy valioso, el hecho de la posición del gobierno nacional y de los fiscales federales, es una actitud de colaboración, de no aprovechar el momento político, cosa que yo creo que se replica en varios diputados provinciales del Frente para la Victoria también, y de otros sectores políticos, es la oportunidad que tiene el gobierno para hacer un acuerdo político en serio, aprovechar que está pasando por un buen momento con el gobierno nacional, que tiene los gendarmes y a la prefectura en el territorio, que tiene un secretario de seguridad extremadamente operativo, como ha demostrado Serverni, y es el momento para entrarle con toda la policía, digo, ya perdieron la oportunidad cuando se fue Cuenca en diciembre del 2009, vino Gaviola, la perdieron con Corti, obviamente con Lamberto ya le echaron a perder del todo, porque nombró, triplicó la planta de funcionarios, y no hay uno ahí adentro que sepa algo, digo, bueno, tienen otra vez la oportunidad de hacerlo, mi preocupación es que los veo que siguen negando la realidad en el partido, en el gobierno, en el ministerio, siguen hablando de que ellos pierden la intervención federal, de que esto es un delito federal, y no hablan de una reforma policial, y el gobernador cuando habla de la reforma policial miente, no es cierto, no hay reforma policial en Santa Fe, han tomado medidas aisladas, y algunas ni siquiera las han podido sostener o llevar adelante, como por ejemplo el régimen de concursos que está aprobado desde el año 2006, no lo han podido poner en práctica. ¿Y eso que falta de voluntad política, temor reverencial, digamos, a la policía por alguna respuesta? Yo creo que eso, digamos, no hay voluntad política. En general, digo, esto no es para aliviarles la responsabilidad del gobierno provincial, pero sí para ponerlo en contexto. En general en Argentina no hubo ninguna reforma policial hecha por voluntad política y programación clara, digo, porque las dos de Buenos Aires encabezó Arlañano, una durante la gestión de Dualde, que imagínense, tipo con menos voluntad para reformar a la policía que Dualde no debe haber, la otra con la gestión de Felipe Solá, ambas fueron producidas por hechos políticos que causaron una conmoción muy grande, el asesinato de José Lube Cabeza es la primera vez, los secuestros extorsivos se unieron de muerte, que iban a lugar luego al fenómeno Bloomberg la segunda. La creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que se hizo casi completamente bajo la coordinación de un experto, un tipo con mucho reconocimiento como Marcelo Zahín, ocurrió en el 2004, luego de que se descubriera que Southern Winds era una aerolínea que llevaba más cocaína que pasajeros de Perú, Argentina, España, y que contaba con el apoyo de la Policía Aeronáutica Nacional. Hay un buen reflejo del gobierno nacional, de que Israel disuelve la Policía Aeronáutica Nacional y conforma la primera Policía de la Democracia, que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Bueno, uno podría seguir con muchos ejemplos diciendo que solo cuando hay crisis ocurren estas cosas. Vos hablabas justamente del archivo. Yo desde el año pasado, te digo más, en octubre del 2012, saqué una nota de opinión en la capital diciendo que la crisis que justifica las reformas en Santa Fe ya estaba. Estamos hablando de octubre del 2012. La crisis ya está. Entonces, digo, no hay voluntad política, a pesar de todas las crisis, no hay equipos que la puedan realizar, porque de los 90 funcionarios que tiene Lamberto, no te encontrás con uno que pueda hacer nada. Digo, y tenés hasta secretarias como Ana Viglione, secretaria criminalera compleja, una comisaria retirada que se llevó a su gabinete. Por esto hay que decirlo claro. Tenía en su gabinete a dos policías que están, bueno, con falta de mérito, pero investigados por su rol en su vinculación con los canteros. Entonces, digo, no hay voluntad, no hay claridad, no hay ni siquiera transparencia entre esos funcionarios. Y lo otro es que tenemos que decir que hasta ahora les ha funcionado. No es que va bien la política de seguridad, pero parece que los asesinatos no le importan, no afectan a su electorado, no parece que haya una oposición que lo capitalice, miran los resultados electorales, gastan dinero en pauta publicitaria, presionan a medios y periodistas, y la joda sigue, digamos. Esta es la posición que ha tomado el gobierno. Pero ahora digo, ya llegamos a una virtual intervención federal, ya se está por caer la megacausa tarde o temprano, ese chiquero que es la megacausa que llevó adelante Viera, va a demostrar su error. La política de desfederalización nos demostró que no sirvió para nada. Lamberto no sabe para dónde correr. Bueno, no sé qué más hay que agregar. Hubo que desbandar a la división judicial, que varios venimos denunciando desde hace meses. Sí, bueno, en tu caso me consta. Tiraron abajo el proyecto consensuado en toda la legislatura. ¿De la policía judicial? Salió por consenso de policía judicial. Incluso el propio bloque. Entonces, la verdad que políticamente la oposición... Bueno, entonces, permíteme siempre la pregunta, porque bueno, uno siempre puede sospechar, en este caso, más que sospechar, tiene la certeza, Toñueli está preso, corrupción policial. Ya imagina sobre la actuación del juez Viena y esta situación, por diferentes motivos, a algún modo de corrupción judicial. ¿Y la corrupción política? Bueno, yo creo que, digamos, a ver, no tenemos ningún caso con elementos para poder decir tal le dio plata a tal. Ahora, si les doy un dato, yo creo que es un dato chequeado, lo he compartido otra vez, cada punto de venta de drogas a las distintas áreas de la policía provincial les da 60.000 pesos por semana. Multipliquemos 200 puntos de venta o 300. Estos son según las estimativas que uno quiera hacer, 60.000 por semana. Eso es lo que recauda la policía. También recauda de prostitución, de explotación sexual, de sustracción de automotores, de desarmaderos, de robo de cereales, de los presos que los sacan a robar. Es una organización dedicada a delinquir y a juntar plata con eso. Si eso a mí me cuentan, que no pasa a la política, lateralmente, también pueden recibir las diputadas provinciales, jueces, pero si me cuentan que eso no va a la política, entonces lo que me queda por decir es que es un fenómeno que debería estudiarse en todo el mundo, porque debe ser el único caso en que tenemos una policía involucrada en el delito que recauda, al cual el gobierno provincial no la controla, le da autonomía, hace acuerdos con sectores que terminan en escándalos gigantescos. Y que la plata la ven pasar, bueno, digamos, o son pelotudos o agarran la plata. Lo digo crudamente porque es escandaloso. Insisto, no hay casos, no es que le podamos decir, miren, sabemos que se la da tal, pero es difícil de ya a esta altura, con el nivel de autonomía que ha tenido la policía. Yo con Cuenca Ministro me animaba a decir que en el Ministerio el dinero no ha llegado porque es un tipo que ha demostrado convicción, que ha combatido esos esquemas. Por los costados de Cuenca no lo sé, y sin Cuenca, con Gaviona, Ministro, bueno, ya está, yo no tengo mucho más que hacer que suponer que algo está pasando por el poco control que hay de la institución policial. Estimado Enrique Font, te mando un enorme abrazo, te agradezco como siempre la diferencia para acá en este programa, me ha sido muy claro, voy a guardar esta nota, la voy a volver a pasar. Bueno. No, no, pues es muy interesante. Gracias a vos, un abrazo. Te dejo un abrazo, chau. Enrique Font, advirtió el desafío a la que estaría sometida el nuevo gobierno provincial para el 10 de diciembre del 2007, Enrique decía, se recomienda desmilitarizar la fuerza, rediseñar la institución en un escalafón único, producir datos propios, capacitarla y controlarla efectivamente. Si no, lo que podría venir era muy preocupante. Gracias. 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 Gracias.